Yo solamente agradecer todo el cariño y las muestras que han tenido hacia mi persona en estos días y sobre todo hoy a la mañana donde realmente me ha llegado muchísimo y esperemos que es lo que todos ustedes y nosotros también queremos, vivir una buena temporada, generar ilusión en todos nosotros, darles a ustedes lo que se merecen, a ser un equipo competitivo para que puedan disfrutar en el campo, en el terreno de juego. Que malgrat coses que no ens agradin del club, de l'equip, de la llotja, de la gespa, de tot, dels mitjans de comunicació, pensem que el més important és el club i l'equip. Gràcies i visca l'Espanyol! Que esta copa no es solo nuestra, también es de todos vosotros. No solo necesitamos un apoyo pasivo, también nos gustaría un apoyo activo y que el carnet femenino vale 25 euros al año solo y sería un gran apoyo para nosotras que nos hicieran más grande cada día. Esta copita es periquita! Podría demanar, d'una vegada per totes, la unión de los pericos. Al presidente, Jaume Ayadó, a toda su junta y a los miembros de la Peña de Argentona. Todos han hecho un gran trabajo. Habéis realizado durante más de un año, habéis invertido muchas horas y mucha ilusión. Habéis trabajado muy duro para que todo salga bien y al final lo habéis conseguido. Desde la Junta de la Federación de Peña y en nombre de todas las Peñas del Español, muchas felicidades. El club ho podrem mirar d'una altra manera. Lo que no ho mirarem d'una altra manera, si tots no hi arrimem l'ombra. Jo seré el primer de arrimar-lo i estic segur que vosaltres ho recolzareu. Res més, visca l'Espanyol, visca la Peña Blanca y Blanca de Argentona. Gràcies.